Vamos a cantar el coro. ¿Cuántos creen que Jesús está aquí? Vamos a cantarle al Señor y vamos a darle, gloria al Señor, lo que traemos. Yo creo que desde que salimos de nuestra casa sabemos a qué venimos. ¡Gracias! 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 Vamos a cantar un coro más. Dios está aquí, aleluya, tan cierto como el aire que despido, tan cierto como la mañana que levanta el sol, tan cierto como el aire que despido de ti. Canto, tanto, tanto, aleluya, En mi corazón me adoran, en mi corazón me adoran, en mi corazón me adoran. Canto, tanto, tanto, aleluya, Mi corazón me adorará, mi corazón no lo sabe, tanto eres tú. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará, Señor, así es el Señor. Él me levantará, Él me levantará, Él me levantará. 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 Él me levantará, Él me levantará, él me levantará. Señor, yo te amo, hoy más que nunca, Señor, te dejes de ti. Hoy más que nunca, Señor, quiero decirte que te amo, más que nunca, Señor, te dejes de ti. Hoy más que nunca, Señor, yo te amo, 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 te amo.